Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves Concostrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlas? Sí, estoy aquí. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? Te siento, te siento, te siento. Oye, vaya horita de libros que acabamos de dejar atrás, ¿eh? Sí, vaya horita de libros. Vaya horita de arte de arranque también. Vaya disfrutar. Bueno, ahora ya vamos, ya está. Ya nos hemos dado topetazos en la espalda, abrazos, ¿cómo estás? Ya está. Venga, vamos al lío. Yo no sé si alguien se toma la molestia de hacer un ranking, una especie como de hit parade, con las grandes calamidades de la humanidad, que estaría bien hacerlo, ¿eh? Que ahí, por cierto, deberíamos distinguir entre catástrofes naturales y desgracias provocadas por la mano del hombre, que son unas cuantas. Bueno, y sobre todo por las ocurrencias del Club de los Iluminados. Hoy creo que tenemos un caso, de los que en caso de existir esa lista, ese hit parade, sería Podium. Pero seguro, seguro, segurísimo. Sí, sí, sí. Sería difícil elegir cuál es lo peor, pero vamos, esto está arriba del todo, vamos. Vamos a hablar de lo siguiente, de la revolución cultural, que llamó la revolución cultural china de Mao, ¿no? Y el comienzo de lo que se conoció en China como eso, como la revolución cultural proletaria, y que de cultural tuvo, yo qué sé, pues lo mismo que Abascal de Patriota, ¿no? Eso es muy difícil de situar en el calendario. No hay un día concreto en el que señalar oficialmente el inicio de aquella pesadilla, ¿no? De aquel caos social, humano y político, que además alentó Mao Zedong, o Mao Zedong, que me pasa como con Miami y Miami, que no sé cómo hay que decirlo. Mao Zedong. Bueno, este pollino nunca sé cómo llamarlo. Bien, este tirano tuvo un sueño imposible y metió a todos los chinos en una ratonera. A decir de los expertos, el 3 de junio de 1966 podría ser la fecha para situar el arranque de la revolución cultural china. Digamos que hace 55 años, aquel 3 de junio se produjo por décimo día consecutivo una manifestación de jovenzuelos absolutamente alucinados, como si todos estuvieran fumados, todos alteradísimos, gritando en chino, con cara de mala leche, pidiendo a su líder, a su gran timonel, que pusiera en marcha el gran decreto que llevaría a China al gran cambio, a la extinción del burgués. Así, ¿eh? Al fin de los vicios burgueses, como por ejemplo llevar una cartera de piel. Toma ya. Sí. ¿A quién se le ocurre? Sí, claro. O tener un libro en casa que ellos consideraban burgués, ¿eh? Hola. Por supuesto, nada... Ahí Antonio Martínez Asensio no hubiera triunfado, ¿eh? No, no, no. No hubiera en casa ni uno, ¿eh? Vamos, tremendo que fue aquello. Por supuesto, nada de esto, nada de aquellas manifestaciones fueron espontáneas, ¿no? Pero eso hizo Mao Zedtul, dar el pistoletazo de salida a una demencia colectiva que dio lugar a la horriblemente famosa joven guardia roja y poder, muchísimo poder, a unos descerebrados jóvenes guardias rojos, para que hicieran literalmente lo que les saliera del bolo. Para que señalaran a quien quisieran, para que denunciaran y castigaran a quien les diera la gana, familiares, profesores, vecinos... A mí no me extraña que muchos chinos no tengan un carácter especialmente simpático con la que llevan encima, ¿eh? Es que ya van camino de cumplir 72 años de la proclamación de la República Popular China y, joder, la verdad, risas han tenido pocas. Mira estas músicas del año 1966, que no creo que sonara en la China de Mao. Nada, nada. Es una burgués. Es una muy burgués. Es música de ese año. Oye, ¿y todas esas manifestaciones de jóvenes orquestadas para hacerlas pasar por espontáneas? ¿Por qué? O sea, ¿el motivo de fondo cuál era? A ver, a ver, entrar en la cabeza de un tirano para intentar entender algo es imposible, ¿no? Porque, claro, los delirios de un tirano en su cabecita loca funcionan, pero fuera no se sostienen. Y Mao Zedong fue de delirio en delirio, ¿no? Para intentar entender algo, nos tenemos que ir ocho años antes de esta histeria colectiva de jóvenes chinos. Hay que irse a lo que Mao llamó el gran salto adelante. ¿Qué era esto? Pues uno de esos delirios que se le metió entre ceja y ceja a Mao en 1958 para convertir China en una potencia industrial en tiempo récord. Una industrialización acelerada para dejar atrás a todos los gigantes industriales del mundo que ya llevaban décadas ellos, incluso siglos, trabajando en ello. Bueno, pues los quería dejar a todos atrás en nada, en un mojón de tiempo, ¿no? Por supuesto, para ese gran salto adelante no había un plan. Solo había castillos en el aire, planes irrealizables, ideas geniales que acabaron en desastre. Y cuando en China se habla de desastre lleva implícito muchos millones de muertos. El gran salto acabó siendo al abismo, porque por una serie de horribles decisiones se produjo la gran hambruna, conocemos de los libros de historia, durante la cual China reconoce que en cuatro años murieron 23 millones de personas. Es mentira, se sabe que murieron entre 43 y 46 millones de chinos. En este episodio se incluye un tema del que ya hablaremos en algún momento, miguita, miguita, que fue el exterminio de todos los gorriones de China. ¿Cómo? ¿Perdona? Todos los gorriones, sí, los pi-pi-pi-pi, los pio-pio, ¿no? Bueno, pues el exterminio total. Esto no me voy a ir esta temporada sin contarlo. Y esto trajo consecuencias que nadie pudo imaginar. El estrepitoso fracaso de este experimento industrializador, el desastre económico, y luego unido a que China se había enfadado con el único aliado que le podía echar un cable, que era la Unión Soviética, pasaba por un momento de muy malas relaciones, pues provocó un debilitamiento del liderazgo de Mao, ¿no? Ya, de ahí que se incentivaran, vamos, que se organizaran movilizaciones para reactivar ese liderazgo perdido, ¿no? Movilizaciones de jóvenes. Eso es, exactamente. Claro, cuando la maquinaria propagandística se pone en marcha, pues ya se sabe, ¿no? Banderas, manifestaciones, patria, y el borrego va solo. Tú pones eso y al borreguillo va. Y las fechas, vamos a ver qué bien cuadran. Ese gran salto adelante que empieza en 1958 y termina en fracaso, y en tragedia, en 1962, pilla a Mao con 70 tacos. Y ya se sabe que los tiranos nunca piensan en retirarse. Mao, Franco, Hitler, Mohamed VI, Stalin, Hassan, o los echas, o los matas, o se mueren en su cama. Y Mao Zedong necesitaba reforzar su liderazgo, pero utilizando a los jóvenes, ¿no? A esto hay que unir la publicación del famoso libro rojo de Mao. Todo esto va juntico, ¿eh? Con todos sus discursos y todas sus gilipolleces. Que publica, además, el gobierno chino en 1964, y cuya lectura, ojo, era obligatoria en casa, obligatoria en el partido, en el ejército y en el colegio. O sea, si cualquiera se hace un escritor de éxito. Mira tú, ¿no? Todos los jóvenes llevaban en el bolsillo el pequeño libro rojo de Mao. Y los jóvenes se convirtieron en una herramienta de represión. Dijo Mao, esto lo voy a usar yo. Se les dio carta blanca. Y si tú le das carta blanca a una masa de millones de estudiantes de secundaria y universitarios, pues te montan un botellón e inmediatamente después una masacre. Dar poder a millones de jóvenes de 14 años, de 16, de 18 años, fue otro de los delirios del gran timonel. Y claro, le funcionó. A raíz de las manifestaciones consecutivas de jóvenes en los últimos días de mayo de 1966, y sobre todo a partir de aquel día del 3 de junio, nació la joven Guardia Roja. Que no era nada. Solo era una masa desquiciada y peligrosísima. Oye, ¿y llegaron a establecerse como, de manera oficial, digo, como cuerpo policial o del ejército militar o algo? No, qué va, qué va. No, iban por libre. Nada, nada, a su bola. Ellos detenían y castigaban a quien les daba la gana sin respaldo legal, sin normativa, a lo suyo. Pero cada vez se venían más arriba. Y el clima a esta locura se produjo a mediados de agosto en la plaza de Tiananmen. Allí reunió Mao a un millón de guardias rojos en un mitin, insisto, adolescentes desde 14 años, enfermorecidos porque el líder les estaba regalando poder. Poder para matar en nombre de una ideología, ojo. A todos les entregó Mao un brazalete rojo y ala, ya estáis autorizados, venga, a lo que sea. Y así fue como se pasó de la masacre de vidas humanas por la hambruna que provocó el gran salto adelante a las persecuciones, las humillaciones y asesinatos de la revolución cultural. Da miedo ver esas imágenes antiguas con miles de adolescentes, miles de niños, de estudiantes, desfilando con perfectas coreografías y una cara de mala leche que llevan, que se creían los forjadores de la nueva China, ¿no? Asesinaban, acusaban al tuntún, señalaban a cualquiera como enemigo del régimen, ¿no? Si un chino escuchaba a Beethoven, era un burgués, al paredón. Si llevaba un billetero de piel, era un capitalista, al paredón también. Cualquier alumno universitario podía humillar, detener y hasta matar a un profesor, si lo consideraba sospechoso, ¿no? Todos los jóvenes estaban abducidos, estaban absolutamente histéricos. Y a Mao Zedong le vino de perlas porque era como tener un policía en cada esquina en su lucha contra el capitalismo, ¿no? Le vino también que ordenó el cierre de universidades y escuelas de secundaria para que los descerebrados adolescentes y jovencitos se dedicaran en cuerpo y alma a la revolución cultural. La última novela de Juan Gabriel Vázquez habla mucho de esto y lo relata de una manera, en fin, absolutamente... Pero esto tenía que acabar algún día. ¿Cómo se paró Nieves? Se fue parando porque el propio Mao se arrugó. No, me extraña. Claro. Los guardias rojos habían adquirido más poder que el propio Partido Comunista Chino y el ejército juntos, ¿no? En un año la cosa se había ido de madre. Y hubo un hecho concreto ocurrido en una ciudad que nos va a sonar, en Wuhan. Sí, sí, sí. Un hecho que demostró que... Sí, sí. Pues ocurrió algo que demostró que o eso se paraba o hasta Mao acabaría señalado por usar espuma de afeitar capitalista. Contado solo por encima, dos fanáticos de la joven Guardia Roja en Wuhan dieron orden, orden, al ejército de la zona para que hicieran no sé qué cosa, ¿no? Y los soldados dijeron, ¿pero vosotros de qué vais? Inverbes. Y les dieron una somanta de palos por atrevidos, ¿no? A estos dos. Bueno, esto fue un punto de inflexión para que Mao, que solo era bueno mientras dormía, se acojonara y ordenara parar aquello. Porque habían dejado que se les fuera tanto la cabeza... Ojo, que es que hasta quisieron alterar el color de los semáforos. Es decir, el rojo, símbolo del comunismo, no debía ordenar pararse. Debía indicar adelante. Y con el verde, considerado un color capitalista, había que detenerse. Claro, con los primeros guarrazos en los cruces, comprobaron que la idea era mala, como todas las que tuvieron. Oye, pues mañana, 4 de junio, mañana es el aniversario de la matanza de la plaza de Tiananmen. Sí, 32 años ya. 32 años desde que aquel estudiante con camisa blanca y pantalón oscuro, con un par de bolsas de plásticos en las manos, se plantara delante de un tanque dispuesto a frenarlo o a morir, aplastado. El tanque paró, pero horas después los tanques ya no pararon. Pasaron por encima de cientos de estudiantes a la plaza de Pekín, la que es la más grande del mundo. Unos 2.000 muertos, se calcula. De aquel joven de 19 años, nunca más se supo, salvo que fue ejecutado en los días posteriores. Y Rem se inspiró en los hechos de la plaza de Tiananmen para componer esta canción. Nieves, hasta el próximo lunes. Pasadlo bien en el Lucho, droguio. Suscríbete a Contece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.